CELINE BENDER CELINE BENDER, PROFESOR DE LITERATURA TURCA Lo estoy esperando, señor. Quería que hablara con usted. ¿Por qué no me dices todo, Ekim? No sabía que debía decir algo. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. De acuerdo, tú tampoco hablarás. Bien. Si hay intimidación de por medio... Señor, lo ha entendido todo mal. Con su permiso, puedo salir. Ekim, siéntate. No soy estúpido. Sé lo del accidente. Obviamente, como el padre de Aiche, crees que alguien de la escuela causó el accidente. ¿Y es por eso que los tratan así? Puedes confiar en mí, Ekim. No tienes que enfrentarte a todo esto tú sola. Profesor, llegaré tarde a clase. Ekim, siéntate. Harás algo. Escribe. Si no hablas, escríbelo. Eres muy buena escribiendo. El tema de la composición es el valor. Profesor, ¿no me entiende? Si hay algo que esté mal... No pasa nada. ...y quieres arreglarlo, primero tienes que ser valiente. Los débiles tienen miedo. Tienes razón, señor. разработcción es la EPA. Ni he usado. No�� y kema. Casi, señor. No hay luz. No hay luz. No hay luz. No hay luz. Mi aarreta. No hay luz. 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 Eso está muy bien ¿A quién se le ocurrió? Ahora, ¿puedo irme mientras haya un profesor en el aula, no? Hay dos de mí después de todo ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué hay tanto misterio? Ahora, por ejemplo, si le escupo en la cara a este, pensará que está lloviendo Es feliz con las pequeñas cosas, pobre chico ¿Qué sucede? ¿Te gusta? Moza, no voy a mentirte, me gusta mucho, muchas gracias Es un idiota La otra perdedora también está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Gracias a ti, mi querida amiga Hoy empezamos bien otra vez, ¿lo ves? Bekir, quédate aquí, que no te molesten, yo me iré a otro sitio Disculpenme Buenos días, jóvenes, ¿qué hacen? Vamos, deprisa Papá, ¿a dónde me llevas? Casi llegamos, ya lo verás ¿Dónde está este lugar? Papá, ¿qué hacemos aquí? No hagas preguntas Hola Buen día Estás aquí, Sedat Bienvenida Ella es mi hija Ayshe Estará contigo a partir de ahora Bien, no te preocupes Cuidaré bien de Ayshe Bien, les deseo lo mejor Escucha la palabra del maestro Aprende, lo necesitarás en el futuro ¿Qué pasa? Papá ¿Qué? ¿La escuela? Esto es la escuela Mira, la escuela de la vida Estos son tus compañeros de clase ¿Bien? Sí, claro Empecemos ahora mismo Gracias Buena suerte Papá Vamos, vamos Leila, tráela Ayshe Vamos, escucha Buena suerte, chica Póntelo y ven conmigo Esto es raro Te diré que no tengo enemigos ¿Por qué iban a denunciarme? ¿Qué le digo? Esto no es una denuncia Se llama calumnia ¿No es cierto? Mi hermano, estimado agente ¿Puede decirme quién me ha denunciado? De acuerdo Puedo darte su dirección si quieres Adiós Oficial No se infade No he pedido nada ¿Quieres té, café con tostadas O al menos una soda? Nada, gracias No te molestes Viste, ahí adentro Revisaste No hay nada malo dentro Así que Esto es obviamente Un informe falso Están mintiendo No voy a dar explicaciones Pregúntan a otras personas por mí Pregúntales ¿Quién es Khalil? Si dicen algo malo de mí Voy a cerrar esta tienda Me largaré de aquí Eso es lo que haré Sellamos la tienda ¿Qué estás diciendo, oficial? Hay un problema con la licencia Justo aquí Por favor, ¿puedes mirar otra vez? Revisa otra vez Está todo claro No hay ninguna irregularidad Hago mi trabajo de la manera correcta Solo estoy haciendo dinero aquí No discutas conmigo Sal de la tienda Mira, te lo pido amablemente ¿Volverías a mirar? Lo estoy haciendo todo bien ¿Entiendes qué digo? Lo digo educadamente Este es mi lugar de trabajo Sal de la tienda No creíamos que Kanat la perdonaría tan rápido ¿Qué te pasa? Chicas, hago sorpresas como esta de vez en cuando Sujeta esto ¿Has pensado en lo que vamos a hacer? Ven aquí Ustedes, apártense Pregunto por Ekim Esperamos Perdona, ¿por qué? ¿Para que pudiera seguir haciendo lo que ha estado haciendo? Hablé con Ekim ¿Y? Ella no lo escribió ¡Ah! ¡Oh, no! Culpé a esa chica por nada Debería disculparme con ella Mi amor Eres un ingenuo Si dice que no escribió es que no lo hizo Y ahora tenemos que separarnos un poco Últimamente llamamos mucho la atención Melisa Discúlpate con ellos ¿Quieres que vaya y me disculpe con ellos uno por uno? Quizá podríamos ser amigos todos Eso estaría bien La atención no ayuda a nadie Está bien, cariño Lo que tú quieras Tengo planeada una gran velada Nuestros nuevos amigos pueden venir La pasaremos bien juntos Chicas Nos vamos a divertir esta noche ¿Qué planes tiene? Ya veremos después Oslem, cuelga esto en todas las carteleras ¿Bien? Asegúrate de reenviar esto a todos tus amigos Es muy importante que todos participen Te hará mucho bien Hazlo, ¿sí? Quiero verlos a todos allí, ¿de acuerdo? Señorita Bahar ¿Estás libre? Sí, dime ¿De qué se trata? Ah, es de comunicación Veo que te interesan mucho estos temas Pero dime si en realidad puedes comunicarte con los alumnos Vuelves a decir tus clásicas palabras Di claramente lo que quieres decir Así te entenderé mejor ¿Y esto? Digamos que el grito silencioso de un alumno Lo escribió Ekim Tiene problemas Y están relacionados con la escuela Algo pasó el día del incendio, pero no me lo dicen Obviamente a ti tampoco te lo dijeron ¿Viste a Bekir? Salió al jardín con la bandera de la escuela Estaba sin ropa ¿Soy el único que ve esto? ¿No lo entiendes, señorita Bahar? Los niños son intimidados en esta escuela O algo está pasando Espera un momento ¿De qué me estás acusando? Ya te lo dije Mire, señor Selim También soy consciente de que hay algunos niños problemáticos en la escuela Pero intento ayudar de forma constructiva para evitar perderlos Por favor, no interfiera en mis asuntos, ¿ok? Si ha terminado, tengo una reunión con el señor director Señorita Bahar Por desgracia, también tengo un hábito muy malo Meto las narices en todo Sobre todo cuando se trata de mis alumnos Vamos Te voy a hundir Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Estás enfadada conmigo? ¿Te ha pasado algo, Melissa? Me encanta que te burles de mí Hagamos las paces ¿Las paces? ¿Después de lo que hiciste ayer? Bien, lo sé Me excedí un poco Pero luego lo pensé y me arrepentí, Ekim Tengo una debilidad A veces pierdo el control ¿Cuál es tu punto débil? Los celos Pero un poco Ya entendí que Kanat no estaba interesado en ti Así que no hay ningún problema Además, te envié tu teléfono En manos de Kanat acabaría contigo Empecemos de nuevo Y seamos buenas amigas Esta noche tengo una fiesta en casa Deberías venir No quiero Ekim Me rompes el corazón No puedes rechazar la mano que te tendí ¿No eres humanitaria? Bekir Ven aquí Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Ven y siéntate Vendrás a mi casa por la noche Hay una fiesta No quiero objeciones Tu tarea es persuadir a Ekim Ya basta de peleas Pasémoslo bien ¿Tenemos un trato? Te daré la ubicación Los espero a las ocho Nos vemos ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no paras, Ekim? ¿Por qué no disfrutas de estos momentos? ¿Puedes decírmelo? Entiendo tu disgusto Pero yo no escribí ese mensaje ¿De verdad? Dios mío Estoy muy aliviado Este es el verdadero problema ¿Vamos a la fiesta en casa de Melissa? No sé después de lo que hizo ayer Ekim Olvídalo ¿No oyes lo que dice? Dice que es un nuevo comienzo Están tratando de ser amigos, chica Mira, ahora nos han acogido ¿Entiendes? Entonces ¿Quién escribió ese mensaje? No lo sé Pero lo averiguaré Seguramente alguien dirá algo en esa fiesta Pero primero tengo que visitar a alguien Bien Haz lo que quieras No nos metas en problemas otra vez ¿Lo has entendido? No vuelvas a estropearlo Mira eso Fiesta en la piscina en casa de Melissa Está obsesionada conmigo Disculpa Dame sal Enseguida estoy con usted ¿Empezaste a trabajar aquí? Tengo algo que mostrarte Ya no la necesito De acuerdo Para servirle ¿Cómo me has encontrado? ¿Eres tú la policía o lo soy yo? Toma un poco de sopa No, no quiero Gracias Este es el chico que dijiste que tenía la máscara Me vi hasta su casa para nada ¿Está su novia a su lado? Mira el comentario de abajo No los mires a ellos Un día esa máscara de payaso caerá Y todos pagarán ¿Y? ¿Qué tiene? Yo no he escrito eso Hay alguien más que lo sabe ¿Segura? Hablas en serio ¿Acaso es que no lo entiendes? Alguien de la escuela pudo haber escrito esto Hay que encontrarlo Bien, lo encontraremos No te burles Por favor, no lo hagas Ayúdame con esto Kim Este incidente ha empezado a afectar a tu psicología No deberías sospechar tanto de todo Pero es que No es una duda Tengo una prueba ¿A quién más puedo pedirle que me ayude? ¿Qué debo hacer? No tengo a nadie más que a ti Bien, no llores No me gusta nada De acuerdo, nos encargaremos Lo encontraré Pero esta vez es la última Tenemos un trato De acuerdo, trato hecho De acuerdo, entonces te enviaré una foto Está bien, te enviaré una foto Te la enviaré por teléfono ¡Aishi! Tío Sedat, buenos días ¿A dónde vas? Llevas uniforme escolar Pero no te he visto No estaba en la escuela Estoy trabajando Es todo ¿Qué trabajo? ¿Dónde y cómo, Dios Sedat? En la tienda de Hussein Aprende la profesión antes de que sea demasiado tarde ¿Y la escuela? Ha perdido la oportunidad de ir a la escuela Bien, vámonos Llámame Tienes un invitado esperándote arriba ¿Qué invitado? Pero primero te diré algo, mamá ¿Quieres...? Sube primero, luego lo contarás ¿Sí? Necesito decirte algo Pero mira quién está arriba ¡Lila! Te extrañaba tanto Yo también Qué bueno que sonríes Me da gusto verte así ¿Qué piensas? ¿Acaso saliste de casa solo para verme? Extraño la terraza tanto como a ti, Ekim Vamos, llama a Aish Tengamos una noche de chicas hoy mismo ¿Ah? El tío Sedat está muy enfadado Puso a Aish a trabajar En la vieja fábrica de telas No creo que la deje ir a la otra escuela Vaya, qué mal Tenemos que hacer algo por nuestra amiga, Leila Claro, pero ya conoces al señor Sedat Cuéntame todo Pasaron muchas cosas en la escuela Kanat y Melissa se reconciliaron Lo vi A todo el mundo le gustó su foto No los entiendo Son una pareja extraña ¿Extraña? Kanat le dice todo el tiempo a Melissa Que lo deje en paz La aleja constantemente Ella no va a ninguna parte No lo entiendo Es como si estuviera con ella a la fuerza Melissa es aún más rara No sé si en verdad lo ama O simplemente quiere tenerlo Son extraños Entiendo Por cierto Melissa tendrá una fiesta en su casa Nos invitó a Bekir y a mí La verdad es que No sé si quiero ir Ya me conoces Pero Quiero pasar tiempo con ellos ¿Estás loca? ¿Deberías ir? Por supuesto Si no estuviera en esta situación No me perdería ninguna de las fiestas No creo que vaya a divertirme Lo sabes, ¿verdad? Lo sé Pero diviértete por mí Mientras estás afuera Haz fotos Graba videos Retransmite en directo Así me siento como si estuviera allí Bien Bien Sí, amigos Estamos en una fiesta clásica de Melissa Quiero mostrarles todo Es hermoso Miren ¿Quién está aquí? Hola ¿Te diviertes? Saluda Hola ¿Se están divirtiendo? ¡Wow! Saluden a todos ¿Se divierten? ¡Chicas! ¡Las encontré! ¡Cheida! ¡Wow! Miren las uñas de Cheida Realmente captaste una gran tendencia Compártela con nosotros ahora, cariño ¡Muah! ¡Miren! Hay un pajarito aquí ¡Ay! Nuestro pájaro es muy tímido De todos modos, olvídalo ¡Se están divirtiendo, chicos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja! Como siempre Estás diciendo que soy deslumbrante Gracias, querido Como lo han solicitado Ahora les muestro nuestra mejor pareja ¿Cómo va la fiesta? ¿Puedes divertirte sin mí? Me gustaría hacer algunas preguntas a esta pareja Sí, claro ¿Qué se siente ser una power couple? ¿Pueden hablarme de eso? Por supuesto que hay retos Pero también hay cosas muy buenas, ¿sí? Nasa, pague esa emisión Mi novio está un poco enfermo hoy ¿Tan aburrida es mi fiesta? Has estado mirando tu teléfono desde que llegaste Voy a ver a mis amigos Chicas ¿Nos estamos divirtiendo? ¿Nos estamos divirtiendo? Ya estoy muy aburrido Nada me da más placer que hablar contigo Es demasiado pronto para elegir a la pareja del año, Nasa Aquí tienes Gracias Ya llegamos Supongo que es todo Aquí estamos No llames a eso, hogar Podríamos tener aquí a todo el vecindario, ¿no crees? Bekir, no seas tonto, vamos Aquí me es muy linda Lo que se ponga le sienta bien ¿Dónde han estado? Pensé que nunca vendrían Ekim Muchas gracias por venir sin ofenderme Vamos a divertirnos mucho esta noche, vamos Ekim, yo me voy a la barra, amiga mía Despacio ¿Cuál has bebido? Eres tan molesto Dí algo Sean todos bienvenidos Y díganme, ¿se divierten? Por supuesto, señor, esto es genial Bien Papá, Canard preguntó por ti, ¿lo saludamos? Claro Vamos Bienvenido, qué bueno verte Canard Canard Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y usted? Bien, gracias Qué falso es todo, ¿verdad? Lo siento Te asusté No O te apartaste de todos porque piensas como yo Bueno, algo así Este no es el hogar para mí Siento que estoy en una obra de teatro muy extraña Todos los papeles están repartidos Incluso veo el final Exacto Algunos se dejan llevar demasiado por el juego, ¿verdad? ¿Por qué no eres como ellos? Al fin y al cabo, todos crecieron juntos en el mismo entorno No sé Nunca me sentí como ellos ¿Quieres? Hola Ekim Oye, te preguntaré por Aishe ¿Está bien? ¿Volverá a la escuela? Está bien, tranquilo Pero no creo que vaya a estar aquí mucho más tiempo Ya veo Diviértete Tú también Ekim Es una fiesta increíble Hay dos chicas Una de ellas es mía Te la presentaré ¿Ve quieres ver? Hola, Aishe Amigos, escúchenme todos Ahora nos reuniremos cerca de la piscina Porque tenemos una competición muy bonita Tenemos un gran premio para el que salte más lejos ¡Genial! Les diré la recompensa Pero primero entremos Y pongámonos el traje de baño Un regalito de mi parte para todos ¡Vamos! Ekim, vamos No seas ridículo, Bekir Por supuesto que no Eres tan aburrida ¡Ya vamos! ¡Hasta lo que quieras! Hasta luego, amargada ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¿Cómo entraste aquí? ¡Seguridad! ¡Llámalos! ¡Llámalos! ¡Llámale a todo el vecindario! ¡Corre! ¡Vaya, vaya! ¡Hoy has enviado un visitante a mi tienda, Fico! ¡Yo también quería visitarte! ¿Eh? ¿No te gusta? ¡Siéntate, por favor! ¡No te quedes así! ¡Siéntate! Hicimos un trato contigo. Todo lo que pediste te lo dimos. ¿Y qué hiciste? ¿Por qué? Empezaste a escribir comentarios en lugares por demás ridículos. ¿Soy la próxima víctima, Fico? ¿Y tú? ¡Eh, Fico! Mira lo que han hecho. Mira, Fico. Te diré algo triste, ¿eh? Mira, no sé nada de ninguno de esos comentarios. ¡Lo sabes! ¡Hiciste una ejecución extrajudicial! ¡Molestas a un hombre como yo! ¡Ahora serás castigado! ¡Ya verás! ¡Compórtate! Yo estaba bien, muy bien haciendo mi trabajo. Pero me estás volviendo absolutamente loco, ¿entiendes? Si continúas, llamaré a la policía. ¡Vamos, hazlo! ¡Lo haré por ti, si quieres! ¿Dónde está el teléfono? ¡Vamos, llámalos! ¡Incluso llámalas él, Chuck! ¡Ya lo conocemos! Te diré algo. Tengo una gran película. Los tres nos sentamos allí y juntos veremos esa película. ¿Qué dices? ¡Oh, espera! ¡Déjame darte un adelanto! ¡Déjame buscar el tráiler para ti! ¿Aquí tienes? Mira, ¿te gusta esta película? ¿Me entiendes ahora? Yo haré la producción. ¿Entiendes, Fico? Esto es suficiente para ti. El resto lo verás en el cine. ¡Aquí! ¡Allá voy! ¡Aquí! 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 limpian. Nena, ¿por qué estás sentada aquí sola? Mira qué bien se lo pasan. Tú también deberías. Bueno, no tengo mi traje de baño. Eso no importa. Métete en la piscina con la ropa puesta. No pasará nada. Vamos. Vamos, vamos. Ven, vamos. ¡Qué malos son! ¿Por qué dejan solo a nuestro pajarito, eh? ¡Pajarito! 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 ¡ ¡Pajarito! 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 ¡Pajarito, pajarito, pajarito! ¡Pajarito, pajarito, 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 pajarito! ¡Vamos, salta ya! ¡Vamos, pajarito! ¡Tres! ¡Oigan, basta! ¿Qué pasa? Lo estás disfrutando, ¿verdad? Sí, cariño. ¿Pasa algo? ¿Qué clase de personas son? Espera un momento. Quiero que te des cuenta de dónde estás. Esta es mi casa. Mis reglas se aplican aquí. Eres tan patética como para burlarte de ti misma a partir de los puntos débiles de otros. No puedo tratar contigo. Además, no veo ningún punto débil en Eminem. Así que no sabes nadar. Creo que también lo disfrutarás. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¿Estás bien? ¿No sabías nadar? No lo sabía, lo siento Lo siento mucho, fue un accidente en verdad Ekim Ekim, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Hablamos de ello, ¿por qué lo hiciste? Diversión ¿Qué están mirando? Se acabó la fiesta, fuera de mi casa ¡Fuera! Toma esto también, fuera de aquí ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Vas a irte caminando? Súbete, te llevaré a tu casa Iré yo misma Te enfermarás, Ekim ¿Por qué te importa? ¿Por qué? ¿Eres mi ángel guardián ahora? ¡Vamos! ¡Puedes seguir gritando en el auto! Chod, déjame ¿No ves que estás temblando? Ven aquí, te vas a congelar ¡No me sigas! ¡Ekim! ¡Ekim, ¿a dónde vas? ¡Te perderás! Ven aquí, nadie va para allá ¿Estás loca? ¿De qué demonios hablas? ¿Cómo sabes algo así justo ahora? ¿Qué estás haciendo ahí? Escúchame, Fikret De ninguna manera se publicarán esas imágenes ¿Entiendes? Nunca Mi hija no puede ir a la cárcel Los acabaré ¿Me oyes? ¿Cuánto tiempo vas a correr, Ekim? Ni siquiera sabes a dónde vas De todos modos, al final te rendirás Yo nunca me rindo Hace esos trucos tontos con tus amigos del colegio No me lo creo ¿Por qué te callaste? Igual no te creo Oye, Kanat ¿Kanat? ¿Kanat? No tiene gracia, sal de donde te escondes ¿Kan? ¿Kanat? De acuerdo Vamos, bien Vayamos juntos, está bien Kanat Bien, voy a entrar en tu auto ¿Dónde estás? Bien, ven aquí Nos vamos De acuerdo, me subiré a tu auto Sal de donde estés Bien, vamos, vamos ¿Qué demonios? ¿Qué crees que haces? Eres un idiota ¿Eres estúpido? ¿Qué clase de broma es esa? De acuerdo, bien Cálmate ¿Bien? No hay nada que temer Confía en mí No vuelvas a oír de mí ¿Se arroja una persona al fuego sabiendo que al final se quemará? Su zamandır her yanım Yandım Soluklarında Dünizlerin Önemi yok zaten Derdin Karanlıkta Belki hiç duymadım Belki de takmadım Bilmem, bilmem ¿Se enamorará de alguien que arruinó la vida de su mejor amiga? ¿Se enamorará de alguien que arruinó la vida de su mejor amiga? Yo sí Entré en medio del fuego sabiendo que me convertiría en cenizas Sonunda buradayız Düşün Düşünün 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 Senle mi elime aldım En son benle uyandım Artık o Düşünün 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 Düşünün